Acá, ustedes no me quieren escuchar a mí, sino a Rafael. Rafael Bautista Segales es escritor, poeta, filósofo y dirige el taller de descolonización. Y es autor de numerosos artículos, también ha disertado en ámbitos universitarios, no solo de la región, sino del extranjero, de otros países, que no voy a enumerar porque sería muy largo. Y es autor de libros y de artículos muy interesantes y muy, yo diría, fundamentales para emprender un estudio circunstanciado de la realidad de Bolivia y de la región en relación a la geopolítica mundial. Como decía Diana, por ejemplo, es autor de libros como El tablero del siglo XXI, Geopolítica descolonial de un nuevo orden post-occidental. El tablero del siglo XXI, Geopolítica descolonial de un nuevo orden post-occidental. Muy interesante el libro y otro que también ha editado más recientemente, La descolonización de la política, introducción a una política comunitaria. Menciono eso solamente. Y bueno, por lo que he visto, Rafael también publica asiduamente en revistas de Bolivia y de otros lugares. Y un poco por eso lo contactamos, para que nos ayude a entender qué es lo que está pasando en la hermana República de Bolivia. Así que Rafael, te dejo en el uso de la palabra, extendete nomás todo lo que sea necesario, a ver si podemos entender un poco mejor cuál es la situación de Bolivia y cuáles son las perspectivas hacia adelante, qué es lo que nos interesa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, para ingresar en el tema, siempre he dicho que, y es una de las tesis que estoy trabajando, acerca de la importancia de lo que ha sucedido en Bolivia, sobre todo para la región. No ha sido un golpe solo dado a Bolivia. Los dos grandes, sobre todo Brasil, sobre todo Brasil, sobre todo Brasil, iba a tener un acceso geoestratégico hacia el Pacífico. Es decir, es decir, que Sudamérica estaba teniendo una alternativa al ingreso del siglo XXI, porque el siglo XXI, la economía del siglo XXI se está dirigiendo al Pacífico. Y quienes no tengan conexión con la economía, van a quedar excluidos, van a quedar excluidos de la economía del siglo XXI. Estamos asistiendo al descentramiento del Atlántico como centro geopolítico moderno, que es la modernidad instaurada en el diseño geopolítico centro-periferio. El problema es que si Sudamérica se conecta al Pacífico, el desplome del dólar se haría más rápido y tendría un desplome más ágil, si ustedes quieren. Su desplome ya sería vertical y no tendría el último colchón que le queda para sostener la decadencia de su hegemonía. Mucho se habla de que en Bolivia ha tenido que ver la importancia del litio. No se olviden que el triángulo geopolítico del litio lo constituye en mayor relevancia a Bolivia, después de Chile y de la Argentina. Pero de nada sirve tener litio si el litio sigue atrapado en la geoeconomía del dólar. Si el litio quiere ser la punta de lanza de una introducción soberana de Bolivia como actor, esta vez geopolítico y geoestratégico en el nuevo tablero global, tendría que estar no supeditado ni atrapado en la geoeconomía del dólar, sino tendría que salirse de la geoeconomía del dólar. Haciendo esto, las economías de Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil tendrían el acceso para dirigir su comercio mundial al Pacífico. Y esto minaría seriamente la capacidad de reposición hegemónica del dólar como moneda mundial. Entonces, el golpe dado a Bolivia no solamente es un llamado de atención a los demás países sudamericanos como advertencia, es que quieren desacoplarse de la geoeconomía del dólar, sino también es básicamente acolchonar sobre nuestras economías, sobre las posibilidades que todavía tenemos con recursos estratégicos, acolchonar sobre ellos la sobrevivencia del dólar. Por eso, nosotros, en algunos artículos, habíamos señalado que en la reunión que se tuvo para configurar una espuria sucesión constitucional para encubrir lo que estaba sucediendo como golpe geopolítico, travestido también de esta estrategia de la revolución de colores, en la terminología de las guerras de cuarta generación, hay una reunión que se produce en la Universidad Católica en La Paz, en la cual están presentes los actores de la derecha golpista, pero a su vez está presente el embajador de Brasil, están presentes representantes de la Unión Europea, están representantes del gobierno norteamericano, de la Iglesia Católica. Y se sabe también que los dos departamentos en Bolivia, lo que ustedes llaman provincias, que están propugnando el federalismo como bandera secesionista en Bolivia, Potosí y Santa Cruz, cuyos líderes que encabezaron el golpe también, como Escamacho y Pumari, son las élites de esos departamentos, tienen fuerte influencia de las burguesías chilenas, brasileras sobre todo. Entonces, había una serie de actores que estaban muy interesados en no permitir que Bolivia se constituya en un actor geopolítico de Sudamérica, en un actor estratégico de una nueva geopolítica sudamericana. Entonces, ver solamente el golpe en Bolivia como algo singular o particular, no nos permite este tipo de apertura para ver que esta es una amenaza a la región, sobre todo al arco Sudamérica. El nuevo concepto que lo maneja el Council of Foreign Relations de Estados Unidos, acuña el nuevo concepto de North America para mostrar que el nuevo concepto de América del Norte, de North America, rapta incluso a Venezuela, como dentro de ese concepto, dejando a los demás países como una periferia inmediata al arco que traza la reposición hegemónica del dólar. Entonces, en ese sentido estamos viendo cómo estamos asistiendo no solamente al descentramiento de la geopolítica que ha instaurado el mundo moderno desde el 1492, sino también estamos viendo la decadencia de esa hegemonía que llevó la tutela desde el 44, desde cuando se realiza en el Tratado de Bretton Woods, hasta el momento, la hegemonía norteamericana. El dólar como moneda mundial y toda la institucionalidad global al servicio de esa moneda global, que es la objetivación de una forma de vida, de sus principios y de sus valores. Entonces, visto de este modo, lo que está sucediendo en Bolivia tiene importancia regional y tenemos que verlo de ese modo porque de lo contrario nos perdemos en los particularismos y no vemos los hilos conductivos que nos permiten tener una visión regional frente a la reposición de la doctrina Monroe, porque eso es lo que está pasando ahorita. Están reponiendo la doctrina Monroe en contra de cualquier tipo de desobediencia regional, porque ellos nos consideran su backyard, o sea, su patio trasero. Y cualquier país, cualquier nación que pretenda desobedecer los mandatos del régimen norteamericano, de lo que se denomina muchas veces el Deep State, cuando estamos haciendo otro tipo de figura mucho más compleja, vemos como desde los golpes de Honduras, el golpe dado a Lugo, a Lula da Silva, a Dilma Roussel, son golpes, entre comillas, democráticos. Para que también veamos cómo la democracia en cuanto sistema democrático, como fetiche institucional, es muy pertinente a la dominación imperial. Y desgraciadamente, hasta la izquierda se ha tragado el cuento de la democracia en cuanto sistema democrático. Y este concepto de la democracia como institucionalidad y sistema democrático ha sido creado por la Comisión Trilateral en el 1970. Y a nosotros nos han vendido esa idea como si fuese la naturaleza misma de la democracia y que la misma izquierda nunca se ha dado la tarea de desenmascarar ese concepto de democracia que incluso los llamados gobiernos progresistas lo manejan y lo defienden. Lo que nos ha mostrado el golpe en Bolivia es que ese concepto de democracia es imperial y es muy pertinente a la reposición fascista que está ocurriendo no solamente en países como Bolivia, está ocurriendo a nivel global porque estamos asistiendo a la decadencia del sistema mundo moderno. Y cuando asistimos a esa decadencia, lo que estamos viendo es la verdadera cara y el verdadero rostro que se habían cubierto de eslóganes muy bellos y muy lindos que portan los valores más humanos que uno puede imaginarse y sin embargo encubren los verdaderos propósitos que están detrás de esas gigantografías que nos ha vendido la modernidad como sinónimo de bienestar, felicidad, progreso, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es algo que tiene que ver con el asunto de la sobrevivencia incluso del propio imperio. Porque no nos olvidemos que estamos atravesando una crisis civilizatoria y una crisis civilizatoria es una crisis del sentido vital, del sentido mismo de la vida. Estamos asistiendo a una crisis de sentido global, existencial. Por lo tanto, los valores del mundo moderno han entrado en crisis. El sistema de creencias del mundo moderno ha entrado en crisis. Y todos sabemos en las ciencias particulares y sobre todo en la filosofía que un sistema de vida, un sistema económico es lo que se deduce de un sistema de creencias que soporta y fundamenta el universo racional que surge a partir del establecimiento de ese sistema de creencias en cuanto a naturalización. Entonces, cuando el mundo moderno ha naturalizado su forma de vida como lo más verdadero, lo más racional, lo más digno, lo más universal, etcétera, lo que ha hecho es básicamente hacer que mediante el consumo uno naturalice en sí mismo este tipo de sistema, este sistema de creencias, estos valores y haga como quien dice una segunda naturaleza en nosotros y que muestre como lo único posible, lo único viable, lo único deseable al mundo moderno, dejando al resto de la humanidad, al resto de las culturas, de las civilizaciones que el mundo moderno había dominado como atrasadas, como inferiores, como premodernos. Y aquí hay que subrayar siempre, para los ojos de la modernidad, lo pre no es solamente lo anterior, es lo inferior. Se han tenido que inferiorizar a todas nuestras culturas para mostrarse ella misma la modernidad como lo único posible, como lo único racional, como lo único verdadero. Pero ahora estamos asistiendo que eso que se autodenomina racional, verdadero, universal, etcétera, bueno, justo, no lo es. Y está produciendo el fin de la vida. Estamos asistiendo a una crisis no solamente en el ámbito del medio ambiente con la crisis ecológica, con el calentamiento global, sino es una crisis multiplicada en todos los ámbitos, desde el financiero hasta el moral, desde el político hasta el ético. Es decir, lo que el mundo moderno había prometido a los cuatro vientos de que iba a solucionar los conflictos humanos e iba a universalizar la felicidad gracias a la técnica y a la ciencia, está mostrándonos que lo único que está produciendo es un sistema de producción de la muerte. Y el capitalismo es eso, por eso el diagnóstico que hace Marx de aquello como una economía de lógica suicida es lo que nos está conduciendo a un inevitable punto de no retorno en el cual se haga casi imposible remediar todo lo que el sistema de producción de una economía del crecimiento ha hecho como imposibilidad futura. Entonces, frente a ello aparece en Bolivia un nuevo paradigma un nuevo horizonte de sentido que se ha traducido como el vivir bien y que le estaba mostrando al mundo que la transición civilizatoria podía tener una fisonomía deseable porque lo que está en juego ahorita es el sentido de la vida. Entonces, desde nuestros pueblos desde nuestras culturas que no es solamente atribuible a Bolivia sino que comparten en esto desde los mapuches desde los Selman hasta los Inuits en Alaska, etcétera. Todos nuestros pueblos parten del respeto a la relación simbiótica que establecen ser humano y naturaleza. En torno a ese respeto es que se ha producido un concepto de economía en nuestros pueblos que hace posible la vivencia equilibrada entre ser humano y naturaleza. Entonces, muchas de estas cosas estaba Bolivia proponiendo y a un imperio no le conviene para nada hacer o no le conviene para nada que entre su arco de influencia aparezca una alternativa que esté mostrando de que esa alternativa no es solamente una ilusión sino que puede hacerse política, puede hacerse economía de aquel puede hacerse transformación incluso de los indicadores de la propia economía, etcétera. Entonces, Bolivia estaba siendo un referente a nivel mundial y pese a todas las contradicciones que estaban sucediendo en nuestro país, le estábamos diciendo al mundo hay una posibilidad de una alternativa que es factible, que no es solamente una ilusión, sino que nos permite entrever que el capitalismo no es una fatalidad al cual debamos someternos como humanidad, sino que podemos imaginar un más allá de una economía del crecimiento, podemos imaginarnos una economía para la vida y hacerla realidad. entonces viene la desacreditación regional y global en torno a la aparición de la reposición fascista en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica y empiezan a desfenestrar no solamente nuestros procesos, no solamente a nuestros líderes, empezando por Chávez y terminando en Evo, sino que incluso nuestros héroes empiezan a ser desfenestrados como sucede ahorita con la propaganda negra contra Che Guevara. Entonces hay una reposición del fascismo a nivel mundial que está viendo que sus propias creencias y sus propios valores están desmoronando y frente a eso ¿qué hace? Opta por lo que opta, lo que bien lo grafica la novela Crimen y castigo de Fedor Dostoyevsky. El criminal siempre vuelve al lugar del crimen y el capitalismo para producir nuevos ciclos de acumulación siempre ha producido nuevos genocidios. La modernidad para afirmar sus valores tiene que producir nuevos epistemicidios, nuevos genocidios, nuevas masacres en nombre de la civilización, en nombre del humano, etcétera. y que ha hecho hoy en día esta base de reclutamiento evangélico que le es muy pertinente a la reposición fascista. Los valores modernos, los valores de la civilización moderna occidental que están viendo su desmoronamiento civilizatorio por sobrevivencia optan por no solamente aniquilar cualquier alternativa, sino primero denunciarla como si fuese inhumana, maligna y diabólica. Y ahorita lo estamos viendo en Santa Cruz, por ejemplo, en Bolivia, señoras, mujeres con Biblia en mano, con rosarios, con rezos, están pidiendo a los militares hacerle golpe de Estado a el nuevo gobierno en Bolivia. Esto no puede ser dejado de lado, es decir, estamos viendo que todo el sistema de creencias moderno occidental por afán de sobrevivencia está restaurando lo que siempre fue la conquista, no solamente como acontecimiento genético de instauración de este mundo, sino como lo que siempre repone para producir nuevos procesos de expansión y de acumulación, es decir, el genocidio. Y ahorita lo que están pidiendo con Biblia en mano es que salgan los militares en Bolivia a masacrar a su pueblo y a producir un nuevo genocidio. Entonces, esto es lo más preocupante ahorita. Le hemos demostrado que podemos ganarle democráticamente a la derecha, pero la derecha nunca ha sido democrática. La democracia para la derecha es simplemente funcionalizable de acuerdo a sus intereses. La derecha siempre ha sido fascista, genética y hereditariamente. la democracia le conviene solo cuando le permite su implementación política, su dirigencia elitista. Pero cuando no sucede eso, utilizan los mismos mecanismos democráticos que ellos han creado para implosionar a la propia democracia. Por eso podemos decir la democracia en cuanto al sistema democrático ya no sirve, es necesario denunciarla como un fascismo encubierto. La democracia ahora tenemos que refundarla, repensarla, resignificarla en cuanto el ejercicio continuo, constante, disciplinado, efectivo, consistente e imaginativo del poder popular. Por eso es democracia, es demos y es kratos. Es kratos del demos, es decir, es poder del pueblo. Lo que tenemos que definir de modo insistente ahorita es qué vamos a entender por pueblo. porque cuando los fascistas hablan de pueblo nos están refiriendo al pueblo como lo hacemos nosotros. Incluso el propio concepto de demos que los griegos se inventan no es el pueblo que sale a las calles a demandar democracia, a demandar derechos humanos, a demandar respeto a la dignidad humana. el demos griego eran grupos de poder de negociación que tenían acceso al agora. Y esos grupos con poder de negociación no eran los esclavos, no eran los pobres, no eran ni siquiera las mujeres. Tenemos hoy día que revisar muy bien qué estamos diciendo cuando decimos pueblo, qué queremos decir cuando nos estamos refiriendo a democracia. Por eso cuando acá nosotros escribimos la introducción a la política comunitaria, por ejemplo, estamos diciendo algo básico que Bolivia ha podido mostrarnos como referente la forma de ingreso del campesinado a la vida política boliviana ha sido la defensa de la forma comunidad. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Porque si ustedes se dan cuenta, incluso los políticos de izquierda no hablan en términos de comunidad, hablan en términos de sociedad. Y ahí son ingenuos porque no se dan cuenta que la forma de sociedad es lo que la modernidad ha inventado para alquilar la forma comunidad. Por eso nosotros descreemos o ponemos en tela de juicio incluso el concepto socialismo. Porque el referente sociedad es una forma que aparece recién en el siglo XVII como ese concepto de hermenéutica política para mostrar el tipo de configuración humana en la política. Pero antes de eso no existe el concepto de sociedad, este concepto del latín de societas, para referirse al mundo político. Entonces, hay que ser un poco más exhaustivo para darse cuenta de que lo que impone la modernidad como proceso de modernización es el abandono paulatino de relaciones comunitarias, es decir, de relaciones profundamente recíprocas, solidarias en nosotros. Porque la sociedad tiene como parámetro referencial el automatismo del mercado. Y en el automatismo del mercado lo único que sirve es el individuo en cuanto individuo, el que persigue sus fines únicamente particular. La sociedad es la reunión de intereses particulares. Por eso la sociedad es por definición una forma inestable. Y la sociedad para imponerse tiene siempre que referirse al conjunto humano en términos de sociedad para naturalizar esta concepción deficiente que tiene la modernidad del ser humano en cuanto individuo egoísta, egocéntrico y ególatra. Es decir, destruir en nosotros todo tipo de relación humana, recíproca, solidaria, comunitaria. Y nuestros pueblos indígenas, si queremos encontrarle un común denominador de su lucha política, vamos a encontrar esto, de que siempre han insistido lo que decía Tupac Qatari en el en los 1780. Los invasores europeos nunca nos han demostrado que su forma de vida es superior a la forma de vida de nuestros ancestros. Cuando la izquierda insiste en los mitos modernos como son el desarrollo y el progreso cuando insiste en la convivencia humana en cuanto sociedad no se da cuenta que está reponiendo la posibilidad de reposición del capitalismo. Porque si algo tenemos que darnos cuenta es cómo se repone el capitalismo, cómo se autoproduce a sí mismo. Y el mismo Marx lo señala cuando dice en la dialéctica producción-consumo dice la producción es la objetivación de subjetividad y el consumo es subjetivación de objetividad. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante el consumo nosotros naturalizamos la forma de vida que hace posible un producto determinado, una mercancía. Y en las mercancías modernas está presente la forma de vida moderna que ha parido a su economía, la economía del crecimiento. De tal forma de que cuando consumimos mercancía capitalista estamos consumiendo sus mitos, estamos consumiendo sus creencias, estamos consumiendo su objetividad que nosotros lo tomamos como la única realidad. Y de ese modo internalizamos y naturalizamos el capitalismo y el mundo moderno en nosotros. Y la izquierda nunca se ha puesto a pensar eso. Para la izquierda la producción y el consumo simplemente tienen características economicistas y no se dan cuenta que la producción es siempre producción cultural, es producción y reproducción del mundo de la vida que sostiene a una economía. Entonces ahora lo que estamos viendo es como la el individuo moderno que ha naturalizado estos prejuicios, esta concepción deficiente de humanidad que posee el mundo moderno y lo expresan muy bien Hobbes, Locke, Hume, Adam Schmitt, el utilitarismo inglés, Jeremy Bentham, todos ellos hablan del ser humano en cuanto individuo egoísta y nos hacen creer que el ser humano es egoísta por naturaleza. ¿Por qué? Porque eso es lo que le conviene a la modernidad porque la modernidad necesita una antropología que si ustedes quieren devalúe lo que de humano tiene el ser humano para convertirlo en un ente explotable, en un ente prescindible porque lo primero que hizo la modernidad como ciencia moderna fue devaluar el carácter sagrado de la naturaleza para convertirlo en un objeto a disposición, en un recurso, en una mercancía. Una vez que hace eso devalúa al ser humano. Por eso el capitalista no se hace problemas con la pobreza, no se hace problemas con la miseria porque desde el punto de vista burgués capitalista pobreza siempre va a haber y él no se va a sentir en ningún modo afectado por esa realidad porque ha naturalizado muy bien la injusticia de tal forma de que la injusticia no le parece injusta sino simplemente resultado de la competencia. Entonces ese tipo de valores está implosionando y quienes son las víctimas de ese sistema de valores, de ese sistema de creencias es ahorita el 99% de la humanidad porque lo que ha denominado plandemia junto a otros investigadores es también un recurso de reseteo de la economía mundial que ahora lo está realizando el poder financiero que ha asaltado al sistema económico mundial. Ha desplazado incluso al capital productivo y se ha sobrepuesto como cerebro financiero que está prácticamente despojando lo que queda de riqueza global y para hacerse con toda esa riqueza tiene que deshacerse de por lo menos dos tercios de la humanidad. Por eso dicen los analistas en el ámbito de la economía y de las finanzas los ricos en el mundo son el 1% de estos 7 mil millones que pueblan el planeta. Pero este 1% son apenas los burócratas los administradores de los verdaderos ricos que es el 1% de este 1%. Y ese 1% al interior de este 1% de administradores son los dueños del planeta y son familias que provienen del siglo XVII. Entonces el mundo que han diseñado es para beneficio exclusivo del 1% del mundo y con la tecnología actual pueden prescindir de la humanidad restante. Entonces estamos viendo cómo se está desmoronando el mundo moderno pero a su vez estamos viendo cómo como bestiarida está haciendo todos los esfuerzos posibles y necesarios para reponer su hegemonio. Ahorita estamos viviendo una guerra fría en todos los ámbitos y por eso estamos viendo golpes tan dramáticos como el que ha pasado en Bolivia y que hasta el día de hoy no están cesando en su hostilidad. Estamos viendo cómo los supuestos demócratas que han propiciado el golpe de modo grosero profieren un cinismo descarado porque no solamente se autodenominan demócratas se autodenominan como defensores de los derechos humanos como heraldos de los valores humanos cristianos etc. Algo que por ejemplo la ética del discurso nunca se ha propuesto Apple, Habermas y compañía que es digamos lo mejorcito último que ha producido Europa continental en Alemania la segunda escuela de Frankfurt porque ellos realizan toda una teoría argumentativa en contra del escéptico pero nunca se han preguntado qué tipo de argumentación uno puede producir en contra del cínico porque el cínico no argumenta el cínico simplemente te mata y punto ¿qué hacemos frente a eso? ¿qué hacemos frente a aquel que nos rapta la democracia nos rapta los derechos humanos y en nombre de los derechos humanos y de la democracia nos mata nos asesina entonces estamos frente a un panorama sumamente dramático hasta trágico en el cual les demostramos en sus propias reglas con su propio árbitro que les ganamos como pueblo y no quieren reconocer eso y están haciendo todos los esfuerzos para no solamente reponer a una élite oligárquica en el poder sino no se hace ningún problema con que eso suponga un genocidio de tamaño mayor porque para ellos el pueblo son indios y para ellos los indios deberían desaparecer porque dentro del sistema de creencias del individuo moderno existe la clasificación antropológica entre superiores e inferiores y para nuestras élites y ustedes lo saben muy bien por la experiencia que ustedes tienen con Domingo Faustino Sarmiento los indios mejor que desaparezcan porque son un estorbo para la civilización según la visión oligárquica y desgraciadamente nuestros pueblos siempre están situados donde hay grandes cantidades de riqueza entonces lo que está pasando en Bolivia ahorita grafica de modo fáctico esta lucha a nivel global ahora este está sucediendo en Bolivia la reposición de dos capítulos uno se conoce en Latinoamérica lo he llamado hoy el capítulo Allende es decir la inviabilización de la gobernabilidad acuérdense cuando Allende gana las elecciones parlamentarias la derecha esperaba votar Allende expulsar Allende con una remoción desde el poder legislativo pero la unidad popular gana esas elecciones ella el 73 y la única opción que le queda a la oligarquía es el golpe una vez fracasada la opción electoral la opción democrática le queda el golpe y se produce una suerte de desestabilización agio especulación bloqueo generalizado el transporte los comerciantes todos se enfilan en torno a la ideología oligárquica y sobre todo los colegios de profesionales las propias universidades todo eso va en contra del pueblo es activado también mediáticamente eso está pasando ahorita en Bolivia conjuntamente con la reposición del capítulo UDP el capítulo UDP quiere decir en Bolivia cuando recuperamos la democracia en 1982 desgraciadamente los partidos de izquierda que habían ganado la anterior elección no se proponen a sí mismos y al pueblo un llamado a nuevas elecciones donde iban a tener la mayoría parlamentaria por ceguera política por falta de lectura coyuntural aceptan los resultados de la elección anterior donde no eran mayoría entonces como aceptan eso y no llaman a nuevas elecciones no tienen mayoría parlamentaria por lo tanto ¿qué hace el parlamento? mina definitivamente cualquier tipo de gestión gubernamental lo que está pasando ahorita la derecha está denunciando al MAS de antidemócrata como si la derecha fuera demócrata los medios de comunicación están denunciando al MAS de que quiere coartar los dos tercios cuando lo único que está haciendo el MAS es reponer la mayoría absoluta para temas administrativos y temas por ejemplo fundamentales como es el nombramiento de ascensos en militares y policías nombramiento de embajadores porque necesita esclarecerse que esto ha sido un golpe para desconocer todo tipo de compromiso que haya adquirido el gobierno golpista porque de lo contrario si el nuevo gobierno acepta los acuerdos que han tenido los golpistas estaría básicamente consagrando el campo minado que tiene para ser inefectivo cualquier tipo de gestión gubernamental necesita desconocerse esos acuerdos porque son inconstitucionales porque son producto de un golpe y para ello hay que mostrarles que es un golpe es decir hay que mostrar que esto tuvo efectiva participación de militares y policías antipatriotas incluso recibieron una carta un decreto que les daba licencia para matar todo eso requiere de una comisión de la verdad todo eso requiere de que el gobierno tenga posibilidades de hacer y realizar este tipo de gestión a la hora de declarar inconstitucional todo lo que ha hecho el gobierno golpista eso es lo que pretenden desconocer la derecha en el parlamento y los medios de comunicación presentan y pretenden mostrarnos al más como antidemócrata cuando los medios nunca dijeron nada cuando este gobierno estaba nombrando a dedo a embajadores nunca dijeron nada y ahora que el más pretende este quien dice reparar todo esto ahora el más es acusado de inconstitucional y de querer alterar la constitución política del estado cuando son temas administrativos nada más entonces estamos viendo como la derecha ahorita está abriendo un espectro de posibilidades de desestabilización lo que en terminología estratégica de las guerras de cuarta generación se conoce como la generación del caos constructivo la generación del caos constructivo quiere decir implosionar procesos democráticos desde adentro de tal forma de que no haya posibilidad de gobernabilidad no haya posibilidad de gestión estatal y haya un proceso de desestabilización continua que nos pueda llevar a la confrontación es decir el capítulo Libia en Sudamérica porque si los gringos si el poder imperial implementan la doctrina la doctrina llamada Rumsfeld Tebrowski lo que se conoce como la doctrina Coran de Gap partir el mundo al dos entre el cielo y el infierno estarían pretendiendo redictar lo que han hecho en Siria en Libia en Irak en Afganistán en Sudamérica y con que un país empiece en Colombia en Ecuador en Bolivia eso va a irradiar en todo el arco sudamericano por eso no se puede permitir que la derecha pretenda implosionar la nueva gestión gubernamental por eso nuestro pueblo le ha demostrado a la derecha que el pueblo es demócrata a la derecha no el pueblo ha recuperado su unción democrática pero aún así la derecha apadrinada por poderes externos y sobre todo por el poder imperial pretende desangrar y pretende desestabilizar de modo continuo permanente y exponencial lo que pueda pasar en Bolivia no nos olvidemos que los actores del golpe del año pasado son los mismos del golpe fallido del 2008 el golpe cívico perfectural que quería partir a Bolivia en dos la media luna la nación camba y el collado esos mismos actores son los que han vuelto hoy en día y han triunfado con el golpe del año pasado y en los 11 meses en un escaso tiempo han destruido la base estructural de lo que se había consolidado mínimamente en cuanto soberanía estatal recién nos vamos a estar enterando qué tipo de enajenaciones han producido en todos los ámbitos porque su misión fue básicamente destruir el carácter plurinacional del estado y la soberanía que Bolivia había conseguido mínimamente en estos 13 años entonces esa esa comedida tarea de desmoronamiento de destrucción que han promovido la dictadura actual el golpismo no es algo anecdótico no es algo improvisado es algo que tiene sistema y es algo que se lo conoce en esta nueva panorámica que nos ofrece este nuevo tipo de injerencias imperiales en nuestros países en nuestros procesos por eso Bolivia ahorita está mostrando al mundo como las si ustedes quieren las contradicciones internas son muy bien aprovechadas por el imperio para inflamarlas de tal modo que estas contradicciones se traduzcan ya no solamente en discrepancias políticas sino en una sistemática promoción de la política del odio y lo que ahorita la derecha tiene como componente orgánico es una literal política del odio al indio y esto es básicamente lo que se ha repuesto en cuando la esta lucha histórica entre la nación y la antinación aquí un autor que manejamos mucho que es René Zabaleta Mercado siempre habló de esto al referirse de que en Bolivia el negocio máximo para la oligarquía siempre fue el indio y dice o sea si hay indio hay oligarquía es decir si hay inferior hay superior y la oligarquía que expone una una dirigencia inmerecida una condición de élite inmerecida tiene que sumir al indio en un estado de miseria crónica para aparecer la oligarquía como lo único viable como lo único meritocrático en este país entonces dice Zabaleta Mercado la oligarquía puede negociar todo pero nunca y jamás va a negociar su juramento de superioridad sobre el indio y este juramento de superioridad es posible dice Zabaleta con el liberalismo o sin liberalismo y más aún dice y yo le subrayo con marxismo también es decir que hasta la izquierda es también atravesada por estos prejuicios señorialistas que ven al indio como obstáculo de una modernización de un tránsito civilizatorio etc es decir tienen muy bien encarnados los prejuicios modernos y en ese proceso de modernización la izquierda también siempre ha desmerecido lo más propio que como potencial revolucionario ha tenido siempre el pueblo boliviano y no es un secreto y esto siempre hay que decirlo las potencias imperiales en el mundo moderno como son Inglaterra Francia Alemania Estados Unidos nunca se han prestado el concepto de estado del otro han producido su propio concepto de estado ya sea el commonwealth ya sea el estado ya sea el government también han producido su propia filosofía han producido su propio concepto de ciencia no es lo mismo la Wissenschaft que defendía Marx como ciencia crítica que el concepto de science anglosajona que es ahorita el concepto de ciencia hegemónico de dominación al servicio del imperio y todas nuestras universidades nunca se han puesto a pensar qué tipo de concepto de ciencia manejamos a la hora de producir ciencia el concepto de ciencia del vencedor de la segunda guerra mundial que no ha demostrado ser superior a otros conceptos de ciencia simplemente se ha impuesto por las armas y ahorita nadie pone entela de juicio el concepto de ciencia que en los cursos de metodología de la investigación científica se tiene por prácticamente un credo dentro del ámbito científico cuando es el concepto de ciencia del dominador entonces otra vez se está reponiendo esta lucha no saldada entre la nación y la antinación por eso decimos las élites oligárquicas en nuestros países configuran una conciencia periférico satelital porque nunca se toman a sí mismas como centro de sus propias decisiones sino siempre están girando en torno a un centro imperial que les indica qué hacer qué vestir qué comer qué pensar qué política implementar etcétera etcétera por eso son coloniales por eso ellas mismas porque son adictas a la dependencia ceden y transfieren soberanía real al poder imperial para que este poder imperial se llene y se constituya y se unja de poder real porque es la periferia a sus élites las que les ceden y les transfieren soberanía real poder real que en última instancia es voluntad de vida es decir ya no somos como en una colonización clásica tributadores de excedente no somos tributadores de voluntad de vida porque nuestras élites ellas mismas ceden no solamente nuestra riqueza material sino junto a eso ceden nuestra soberanía ceden nuestra propia voluntad de vida para que de modo este dialéctico en esta transferencia el centro se unja de poder real nosotros tenemos que sacarnos quitarnos transferirle al centro esa soberanía en cuanto poder material formal que hace posible la realización del poder del centro nosotros renunciamos a nuestra propia voluntad de vida y de eso se llena de la voluntad cedida la voluntad que es el contenido último del poder real que contiene el centro del mundo por eso constituyen no solamente estados periféricos sus élites mismas se constituyen en conciencia periférico satelital entonces de ese modo nos privamos incluso de la posibilidad de producir proyectos propios de producir un desarrollo propio producir un horizonte de vida propia por eso fracasamos el imperio siempre piensa de modo universal y a nosotros nos condenan a pensar de modo local por eso la geopolítica es ahorita tan vital tan actual porque nos permite entender este tipo de sofisticación de las relaciones de dominación que actúan como geopolítica subjetivada centro y periferia no solamente son diagramas geopolíticos espaciales son también parte de la subjetividad de los dominados nos vemos como nos ve el centro como periferia la primera condición para dejar de ser periferia hay que descentrar la centralidad del centro del mundo hay que empezar a mirarse como centro de nuestras propias decisiones y eso es lo que las élites no permiten por eso nuestras nuestras élites incluso académicas son educadas en las universidades del centro ya sea Harvard ya sea Duke ya sea Cambridge etcétera para que para que se formateen en el sistema de creencias en el respeto al liderazgo del centro en el respeto a los valores imperiales para que cuando vengan a nuestros países cuando estas élites se conviertan en gobierno en poder político ellas hagan los deseos del imperio del mejor modo posible incluso mejor que los propios gringos que los propios impulsores estratégicos del imperio lo que han hecho en la escuela de las Américas con los militares lo mismo hacen con nuestros académicos en las universidades de Estados Unidos y nuestras academias los premian los homenajean etcétera y no se dan cuenta que el formato de esta intelectualidad ya no produce las universidades lo que llamo ya no produce intelectuales orgánicos produce intelectuales transgénicos que ya no alimentan nada al espíritu popular por eso la derecha puede prescindir de la forma partido político porque si el partido político era el centro de formación política la derecha tiene en las universidades de nuestros países sus centros de formación política por eso las universidades producen gente aburguesada atravesada con los prejuicios oligárquicos señorialistas de nuestros países los colegios de profesionales son profundamente antipopulares hoy en día y eso hay que denunciar por eso el sistema público universitario en Bolivia siempre ha estado en contra del proceso de cambio por eso el neoliberalismo no solamente es una economía es una cultura que ha atravesado todos los estamentos todos los ámbitos empezando por las universidades y acabando en la cultura política entonces en Bolivia se está cosiendo todas esas cuestiones y ahorita estamos viendo cómo la democracia a la gringa se está desenmascarando como lo que es un fascismo encubierto y que lo único que nos está demostrando es que la democracia en cuanto sistema democrático es una trampa es una trampa pensada para desarrollar del mejor modo posible la administración del saqueo y del despojo de todo lo que posee la periferia como garantía del desarrollo exclusivo del centro esto es lo que no quieren renunciar y por eso los que administran los únicos que salen beneficiados de este despojo que son las oligarquías nacionales están tratando por todos los medios de minar cualquier posibilidad de que gobiernos populares regresen al estado y eso es lo que está pasando en nuestro país no quieren dejar el poder que lo han raptado hace un año porque saben que si dejan el poder ahora sí se cumpliría eso de que hemos venido a quedarnos 500 años porque la madurez del pueblo boliviano está mostrando de que nos habrán querido cercenar el espíritu popular el año pasado pero nos hemos repuesto de aquello hemos repuesto lo que llamamos acá el ajayu del pueblo hemos repuesto el espíritu popular democrático y revolucionario de nuestro pueblo y eso es imparable si quieren parar eso tendrían que producir un genocidio de máximas consecuencias como decimos acá se evidenciarían ante la opinión pública mundial pero están tan pero tan ciegos que serían capaces de aquello por eso no estamos frente a un este oponente democrático la gente hay veces es muy inocente cuando nos referimos a el dominio exponencial imperial es decir la gente es muy inocente porque no sabe sopesar en su verdadera magnitud la maldad del imperio y por eso también hay veces pecamos por inocentes porque creemos que la derecha por ejemplo es demócrata cuando no lo es creemos que los medios informan cuando no informan solo están produciendo de modo manipulado opinión pública a favor de la reposición fascista y por eso ahora incluso están empezando a otra vez reclutar a esa base de reclutamiento llamada clase media que está atravesada por estos valores y prejuicios señorialistas oligárquicos para que sean ellos los activadores de una nueva revolución de colores que en última instancia es simplemente un golpe disfrazado es por eso que todo este tipo de eventos nos muestra cómo son las cosas realmente y eso es digamos lo que la crisis nos puede mostrar en la crisis la realidad no se muestra como uno quiere se muestra como verdaderamente es y en la crisis uno ve quién es quién por también aquí se han desenmascarado muchos intelectuales bolivianos que hay los festejan hasta la clax o la flax o por todos lados feministas decoloniales izquierdistas que han no solamente han propiciado el golpe sino que también han justificado el golpe incluso han justificado las masacres que se dieron producto del golpe y hasta el día de hoy ni siquiera son capaces de asumir su error sino siguen insistiendo en que aquí la verdadera dictadura era la del más y lo que nos sucedió todo un año para ellos es simplemente una sucesión constitucional aquí vemos como también la izquierda está extraviada con un conjunto de conceptos y categorías que no tienen sentido ya porque el mundo ese que había dado origen a esos conceptos y categorías del siglo XX ese mundo ya no existe estamos en otro tipo de mundo estamos en una situación mucho más compleja ya no estamos en un mundo unipolar estamos en un desorden tripolar una transición sin fisonomía definida estamos en la implosión de un sistema mundo y estamos en la indefinición de una transición civilizatoria que el sur debería darle fisonomía definitiva pero que el imperio y los poderes fácticos mundiales no van a permitir aquel entonces estamos en una situación compleja y Bolivia está mostrando aquello todo este tipo de contradicciones se están mostrando en Bolivia por eso repetimos con lo que iniciamos lo que está dándose en Bolivia no es solamente un asunto particular es un asunto que tiene que ver con Latinoamérica y con las posibilidades de reposición hegemónica del imperio o la posibilidad de que el mundo se reconfigure de un modo completo en un nuevo tablero geopolítico bueno me quedaré acá es un asunto es un asunto con lo que está